¿Cómo estamos allá en cabina? Esa cabina en casa. Bueno, pues nuestra siguiente rola esta pues trata un poco de lo que es el karma básicamente. Un poco el que la hace la paga, ¿no? No siempre, ¿no? No siempre, pero pues... Bueno, pues lleva de nombre por gravedad y es parte de lo que viene en el nuevo material también. Espero les guste. Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No encuentro el momento para poderte ocultar Y en el con el tiempo solo esperas Espera Solo te quiero en tu casa Espera Espera Que ahora puedes ocultar Que luego será tu enemigo solo espera Lento el día vendrá Hace tiempo hay que dirá El momento hay que sostre a la vida Solo tienes que esperar Tienes miedo a todo lo que puedas encontrar ¿Será? El tiempo colgado no lo puedes revisar Lo hiciste sonriendo ahora tienes que llorar Deja del miedo y durmente a pesar Viene con el tiempo no lo esperas Espera Solo te quiero en tu casa ¿Será? 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 El momento hay que sorrir la vida El momento en que sonrea la vida Solo tienes que esperar Tienes miedo a todo lo que puedes encontrar Tienes miedo a todo lo que puedes encontrar Lo que puedes encontrar Tienes miedo a todo lo que puedes encontrar Tienes miedo a todo lo que puedes encontrar